La Cámara de Senadores designó como sus representantes titulares ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados a los senadores de la Nación Mario Varela y David Rivas, como suplentes a los legisladores Javier Zacarías Irún, Hermelinda Alvarenga y Derlis Maidana. Tengo la honra de presentar a un compañero, colega, al abogado Mario Alberto Varela Cardoso para integrar como miembro el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Esta persona es una persona con vasta trayectoria en lo profesional, laboral, en lo político, de formación académica sobresaliente. Emocionar el nombre del colega abogado David Rivas para formar parte en representación de la Cámara de Senadores ante el Jurado de Enjuiciamiento. Tener en cuenta en primer lugar su trayectoria y su experiencia ya como representante, como parte de lo que fue como diputado nacional. También, hoy en día, tener su trayectoria como presidente de la Junta Departamental de su querida ciudad y departamento de Itapúa. Quiero hacer la moción por esta terna, por favor, señor presidente, Pedro Díaz Verón, Hermelinda Alvarenga y Derlis Maidana. Aprobada la moción, serán designados como miembros sustitutos a los senadores Javier Zacarías, Hermelinda Alvarenga y Derlis Maidana.